Buenos días vlog, buenos días de jueves, que tal, como estáis? Bueno, son ahora mismo ya casi las 12 de la mañana antes de irme a trabajar tengo que pasarme por correos porque me han enviado un mensaje que tengo un paquete esperándome allí si que es verdad que estoy esperando algunos paquetes pero pensaba que me iban a llegar directamente a casa es muy raro porque normalmente nunca me llegan a una oficina de correos en fin, me he tenido que maquillar super super rápido a la velocidad de la luz y me he maquillado bastante mal, de hecho mirad el corte que tengo en el cuello pero he tenido que meterle el turbo porque si no no me iba a dar tiempo a ir a correos así que vámonos esta semana está siendo un poquito diferente en el trabajo porque mis dos compañeras se han puesto muy malas con una bacteria super contagiosa y están las dos de baja así que está siendo un poco lío porque nos ponen a otra persona de ayuda pero evidentemente esa persona pues a lo mejor no está tan acostumbrada a hacer el trabajo y tal así que bueno a ver que nos espera hoy que es el primer día que faltan las dos a la vez es que estoy muy en duda de que va a ser ese paquete y que raro que me haya llegado a correos no lo sé, no lo sé muy bien la verdad bueno hoy es jueves, no voy a hacer nada especial más que ir a trabajar, ir a la universidad y hoy 14 de marzo por fin me quito la L o sea hace un año que me saqué el carnet de conducir qué fuerte, cuántas cosas han pasado desde entonces todavía cada vez que me meto en el coche y huelo el ambientador me recuerda esas primeras veces que lo cogía con incertidumbre que me daba miedo, que no sabía llegar a algunos sitios ahí me da mucha ternura la verdad así que luego quitamos la L juntos madre mía en qué momento tengo que poner el aire acondicionado del calor qué hace qué horror bueno, ya he recibido el paquete madre mía, yo creo que ya sé lo que es es un paquetito de ropa para una colaboración que seguramente lo veréis aquí por YouTube si no me estoy confundiendo y es lo que creo que es así que ahora toca irnos a trabajar y a ver qué tal se da madre mía, que sea un día tranquilito por favor voy a quitar los warning ya llegó el día medio caída buenos días vlog buenos días de viernes me veis con esta emoción con esta alegría porque bueno ayer no despedí el vlog lo único que visteis es que por fin me quité la L que puse aquí la fecha de cuando me saqué el carnet el 14 del 3 del 2023 madre mía y es que estoy súper contenta porque me tengo que ir corriendo ahora a trabajar pero la tía Marchosa me ha mandado un audio que me ha hecho un montón de ilusión sabéis que en el vídeo con mi tía José con mi tía abuela que le cambiamos la compañía le tenía que llegar a su casa una tarjeta tenía que bajarse abajo a la tienda de telefonía para que se la cambiasen y no sabíamos muy bien si lo iba a poder hacer sola mirad que audio me acaba de mandar la tía Marchosa atención que me meo con la tía que me meo con la tía que dice que ya ya se le han puesto lo de lo de Digi y dice que ya que ya puede que bueno bueno me ha llamado emocionadísima que ya puede ver todo que puede leer tu audio cuando le dijiste que que estabas ahí en o tu audio tu vídeo no sé que le mandaste que estabas ahí en el partido ay que bien que ya puedo verlo todo ya puedo ver los estos de Luzi que no sé que bueno bueno vaya mal que me dio por ella estoy emocionada que ya lo puede ver todo la voy a mandar de todo la voy a mandar todos los vídeos todos los audios todo buah que ilusión de verdad me hace tenía yo una angustia más que ella porque ya ves tú ella tampoco es que esté súper acostumbrada a utilizar internet pero yo estaba más angustiada porque sentía que no me podía ver y que no no me podía disfrutar en fin me he puesto un top gris con esta camisetita con los pantalones de cuero unos calcetines muy horteras de purpurina verdes y las martins y ya sin más dilación voy a ir cerrando el chiringuito que me tengo que ir estoy súper contenta porque no se ha grabado esta mañana pero he empezado un nuevo reto del método caco hoy tenía que correr ocho minutos andar dos tres series y buah estoy emocionadísima porque lo he conseguido he corrido casi cuatro kilómetros bueno me faltaban ciento cincuenta metros para conseguir los cuatro kilómetros que podría haber seguido perfectamente pero ya se me ha hecho tarde y pensaba que no iba a poder porque con el reto de los cinco minutos la verdad es que me costaba un poco y eh madre mía de verdad he podido o sea no sé ni cómo sí que es verdad que esto toda la gente que corre me lo decía que los cinco primeros minutos son los peores los que más cuestan y una vez que superas esos el resto ya van fluidos y es como que vuelves a empezar así que guay 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 de verdad que ilusión hoy es viernes como todos los viernes tenemos rodaje en la universidad hoy de otro grupo de mi clase que van a hacer como un corto de terror llevo algunas cosillas de maquillaje aquí en el neceser que me gustaría enseñaros pero claro no me quiero llevar la cámara y tampoco quiero grabar mucho de su corto porque supongo que tendrá una fecha de estreno y todo básicamente una paleta de neutros para hacer ojeras de como un efecto cansado llevo un poquito de sangre llevo también un spray para hacer como de pelo sudado y y poco más que guay que guay ala veníos conmigo a ver que tal se da el día que madre mía están mis dos compañeras malas de baja y esto está siendo un auténtico caos he salido a trabajar que ha hecho el cocinero torrijas me he dignado a probarlas porque mirad no me gustan las torrijas porque no me gusta la canela y casi siempre llevan canela es una manía que le tengo la canela desde que soy pequeña no sé por qué no sé si es porque es demasiado empalagosa o por qué y sabéis lo que pasa que en el comedor como siempre es sota caballo y rey siempre es la misma comida y es un aburrimiento pues me aventuro a probar cosas nuevas pues por cambiar un poco aunque no me gusten entonces bueno me he comido postre media torrija porque el resto no he podido y tengo que esperar ahora un poquito son las 3 y 8 yo ya tendré que estar en la universidad pero hoy como es el rodaje que os dije y era una cosa de miedo que se va a rodar por la noche pues nos han citado un poquito más tarde a las 3 y media y se supone que nos tenemos que quedar hasta más tarde a las 8 o a las 9 así que yo espero poder irme antes o sea antes a la hora que acaba la clase a las 7 porque bueno tengo que comprar pan para mañana hacerme un bocadillo porque no os he contado qué plan tengo mañana ahora os cuento y porque también he quedado para cenar por ahí y bueno pues esas son las actualizaciones la verdad mañana tengo el rodaje de Ávila ya sabéis que esta asignatura de los rodajes de los viernes es taller de proyectos y por grupos tenemos que crear un contenido audiovisual ya sea un cortometraje o lo que quisiéramos nosotros vamos a hacer un fashion film que os lo he explicado mil veces y hay muchas localizaciones a las que tenemos que ir entre ellas Ávila que vamos mañana he quedado a las 8 de la mañana en casa de mi amiga que va a ser nuestra modelo pues nada saldré sobre las 7 y media de mi casa o 8 menos cuarto e iré para allá madre mía vaya madrugón mañana un sábado qué necesidad en fin y luego mañana después de lo de Ávila que volveremos alrededor de las 3 o de las 4 no sé si me acercaré a casa de su novio que como es su cumple creo que lo va a celebrar con su familia y luego por la noche tengo un cumpleaños un cumpleaños de un amigo que lo vamos a celebrar en cielo así que todas estas cosas vais a ver en este vlog un vlog muy completito así me gusta y poco aburrido he hecho un directo con vosotras hoy por TikTok que es que antes esta mañana iba tan corriendo que al final no os he podido contar nada pues he hecho un directo por TikTok y me habéis estado preguntando pues muchos temas del UGC he estado respondiendo muchas dudas por si vosotras también queréis empezar y tal yo os he mandado mi porfolio para que lo tengáis como referencia bueno ahora es que me lo habéis pedido por privado en Instagram por si en algún momento lo necesitáis y poco más os cuento que estoy haciendo aquí tiempo nada ya no me queda nada nos han citado en el parking porque necesitan el coche así que necesitarán mi coche como un poco de atrezo pero antes quiero ir al baño así que ya en nada iré que guay viernes por favor el domingo que eso ya sé que no lo veréis en este vlog vamos a ir ay madre mía es que esto no os lo he contado vamos a ir al mercadillo de Plaza Castilla que os acordáis que en un vlog o por TikTok os enseñé que me había comprado unos Airpods por un euro vale pues esos Airpods iban genial bueno van genial mi padre está encantadísimo con ellos era tal el triunfo de esa compra que todo el mundo nos encargó Airpods por un euro y fue mi madre el fin de semana pasado y ya no quedaban ese mismo modelo por un euro sino que estaba por cinco y con garantía el resto que había eran de peor calidad y de hecho como no lo puedes abrir en el momento cuando llegamos a casa abrimos las cajas y estaban vacías o sea timo estaban vacías había otra que solo llevaba un cargador había otra que solo llevaba una funda en fin ninguno funcionaba incluso la caja que llevaba los cascos era un una porquería entonces y mi madre se quiso comprar un reloj inteligente que se lo compró por cinco euros que menos mal que ese se podía descambiar porque no funciona está completamente roto y encima usado desde una mano yo no me voy a meter en la procedencia de esos artículos pero si vamos a descambiar eso y nos devuelve los cinco euros del reloj pues a lo mejor podemos comprar unos cascos o ya lo veremos básicamente así que nada vámonos que nos vamos ay no voy a aprovechar que estoy aquí voy a llamar un poquito a mi tía jose en lo del móvil y mi cariño hola tía hola cielo que tal he visto en el campo pero ya oigo hablar que antes no tenía voz contigo cariño pero ya sé ya te oigo ya me oyes los audios si ya en los vídeos que me han mandado ya te oigo porque antes eran mudos como iban a ser mudos tía no porque si conocí que había tocado yo algún sitio y había quitado la voz habías quitado el volumen si mira pues el volumen me dijo me dijo me dijo maría que diera arriba y di y ya te oigo ya estoy con digi ole muy bien me la han puesto esta mediodía vamos esta mañana a las 11 y ya te cargan bien los vídeos ¿no? sí 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 y me ha dicho que tengo para ver si estoy todo el día con el ticto y con la música que no gasto lo que tengo ¿tienes tanto? qué bien qué bien eso me ha dicho la tienda pues ya para ti es demasiado porque como tú nomás que te ves los vídeos y lo que te mandan digo bueno pero me mandan bastante dice pero mira aunque estés todo el día con el ticto y la música no te lo gastas pues genial así te puedo mandar más cosas claro y yo os veo que está guapísima en el campo ¿por qué no podías hablar inglés? ah porque digo que no tengo ningún título oficial que que mida mi nivel antes de que empiece el rodaje que estamos aquí esperando en el parking de la uni os voy a enseñar lo que me he traído vale esto me lo he traído pues si acaso bueno tienen que pintar una mano de negro así que esta brocha tan tupida creo que puede venir bien kleenex porque necesitaban un poquito de sangre falsa que también necesitaban este spray para hacer como que suda la actriz y luego me he traído solo la paleta de show off de w7 que es que mirad que tengo miles de paletas buenas pero siempre que necesito algo todos los colores están aquí es increíble necesito básicamente estos tres últimos marrón negro y morado para hacer ojeras y ya estaría chicos si vamos a maquillar ay es que me sale me sale parpadeando la luz si pues si vamos a maquillar y de repente me acabo de enterar de que en la uni hay este camerino o sea en que momento no lo entiendo bueno ay que guapos estáis por la noche probamos la hamburguesa de pan bao del burger king que tenía muchísimas expectativas pero me decepcionó un poquito y además se confundieron y no me trajeron exactamente la que pedí buenos días vlog buenos días de sábado en ávila estamos hoy en el día de rodaje nuestra modelo es la primera vez que empezamos a grabar nuestro proyecto de taller de proyectos de la uni y bueno pues aunque la primera localización de orden cronológico en el vídeo no es ávila es la segunda pero pues rondo hemos querido venir cuando hemos salido de casa hacía mucha mucha niebla de hecho no se veía absolutamente nada pero hemos llegado aquí y parece que está saliendo el sol así que de locos nosotros vamos a hacer vestuario y maquillaje los chicos han ido a localizar porque hay una parte que es corriendo por la muralla pero hay otra parte que es por dentro de las callecitas de ávila y tal así que en eso estamos estamos aquí sacando toda la ropa el maquillaje y todo que lo tenemos metido en el coche está quedando un maquillaje espectacular o sea parece una sirena vamos a hacer ahora la piel ay aquí se ve súper bonito el que es make up si el make up que guay nada los labios vamos a hacer un gloss solo porque ya en el próximo haremos un labio nude es como que el maquillaje se va construyendo dependiendo de las localizaciones que guay el pelo es lo único que hay que repasar un poco porque hemos querido hacer un clean look pero hay que mojar y vamos a grabar aquí un plano súper guay y justo ha sido poner el trípode y que entrase el coche con las ramitas para la semana santa se quedará no se quedará estamos aquí chicos estamos aquí producción y dirección con la mochila de Leo que pesa como 30 kilos y ellos están ahí abajo grabando algunos planos ¿qué hora es? ¿las 12? pues nos quedamos la una ah es la una más o menos tendremos que salir de aquí como a las 3 tenemos que comer bueno algunas cosas rápidas que nos hemos traído la verdad es que vamos bien de tiempo respecto a planos se está quedando guay lo único que hemos empezado el día con mucho sol ya o sea con muy nublado y con mucha niebla entonces los primeros planos son de ese estilo y ahora hay mucho sol entonces no sé si el cambio va a quedar un poco un poco raro pero es guay es guay y vamos a subir a la muralla para grabar desde arriba como un mirador unos planos que quedaban muy guays pero había que pagar y tampoco nos lo asegurábamos no sabíamos si nos iban a dejar poner trípode así que al final mirad que bonito voy a hacer profesional corriendo ya ves es que la pobre tiene que ir corriendo a todos los sitios el pelo el pelo esto es un efecto mojado si se supone para la próxima vez para el próximo día de rodaje nos vemos tutoriales si porque este efecto mojado ya estamos al día siguiente como es de costumbre no despedí el vlog lo último que visteis era que estábamos en Ávila grabando la verdad es que fue genial me daba un poco de pereza al principio ir pero luego nos lo pasamos super bien fuimos muy bien de tiempo y sobre las 3, 3 y media estábamos ya aquí en Madrid así que nada cada uno nos fuimos a nuestras casas yo me eché una siesta gigante de estas de las que te despiertan y no sabes ni dónde estás entonces estaba tan descolocada tan desubicada que no os pude grabar porque encima tenía unas pintas increíbles cenamos muy rico que hizo mi madre como una especie de tacos de pollo al curry buenísimos y unos nachos con guacamole y nada deciros que todo fue genial que la verdad es que súper contentos con el resultado que la próxima vez que vamos a grabar que por supuesto lo veréis en un próximo vlog va a ser este viernes seguramente la ciudad por la noche después nos toca grabar el campo de flores y el bosque así que a ver qué tal queda el resultado mil gracias de verdad por ver este vídeo por estar aquí un día más os mando un besazo enorme y nos vemos en la próxima ¡Muah! 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 ¡Muah!